Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16, nos dice la Biblia, ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó a Él? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo es que tenemos la mente de Cristo, hermano Puerta? Porque meditamos en la palabra, porque hablamos la palabra, porque aprendemos la palabra, porque predicamos la palabra, vivimos la palabra, por eso tenemos la mente de Cristo, porque su palabra está en nosotros. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar con Él.